Hoy cocinamos macarrones a la broñesa muy especiales y porque son muy especiales porque los vamos a hacer con macarrones integrales a los que vamos a añadir además de la carne unas cuantas verduras como espinacas, cebolla, pimiento y ajo. Además nadie se va a enterar de todo lo que lleva puesto que los vamos a hacer de una forma muy especial. Les dejo los ingredientes tanto al final del vídeo como en la cajita de descripción. ¡Comenzamos! En este caso vamos a utilizar el accesorio del batidor donde vamos a picar todo. Comenzamos la receta pelando el ajo, cortándolo por la mitad y quitándole el germen. Lo cortaremos a rebanadas finas y lo pasaremos a la picadora. Tapamos, acoplamos la batidora y haremos con pequeños golpes para facilitar mover bien las aspas y picarlo perfecto. Ya lo tenemos listo y lo dejamos en un plato aparte. Continuamos con la cebolla, la que pelaremos y picaremos en trozos de 2 centímetros aproximadamente. De esta forma aseguramos que la cebolla queda picada toda por igual. Mirar así tiene que quedar. La pasamos al plato y continuamos con el pimiento, el cual lavaremos bien, partiremos para la mitad, quitaremos el tallo y en filamentos internos y pepitas. Lo cortamos en tiras y luego en trozos de 2 centímetros aproximadamente. Lo pasamos a la picadora y picamos a golpes hasta dejarlo muy pequeño. Y ahora ponemos una tartera o cazuela plana al fuego, al que le añadiremos 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Inmediatamente pondremos el ajo que ya hemos picado. En cuanto empiece a dorarse, añadiremos tanto la cebolla como el pimiento que tenemos picado bien pequeño. Añadiremos pizca de sal y removemos e integramos bien con el aceite. Lo dejamos sofreír unos 5 a 10 minutos. Removiendo de vez en cuando, manteniendo el fuego medio alto. Y mientras vamos a picar los tomates de lata, lo echaremos con líquido y todo. Lo picaremos en un pispás. Ya lo tenemos listo y volvemos a nuestra cazuela, que ha estado 10 minutos y empieza a agarrarse. Ahora es el momento de añadir la carne picada, la que salpimentaremos a nuestro gusto. Y ahora con una cuchara de madera o paleta, vamos a ir separando la carne mientras se va friendo a fuego fuerte hasta que esté separada e integrada por completo y haya cambiado de color. Incorporamos el tomate a través de un colador o chino para evitarnos las pepitas y pieles. Y ahora salpimentamos con una cucharadita de sal y una cuchara de panela o azúcar. Yo puse panela. Mezclamos bien e integramos. Dejamos sofreír a fuego medio, tapado durante 15 minutos. Y mientras ponemos una cazuela con agua al fuego y vamos a abolición. Continuamos picando las hojas de espinaca. Aprovechamos y ponemos también las hojas de orégano fresco o seco. Lo picamos todo hasta casi pulverizarlas. Y así hasta acabar con todas las espinacas. Volvemos a la cazuela que ha roto a hervir el agua. Ponemos una cucharada de sal y añadimos los macarrones. Removemos y llevamos a ebullición. Dejamos cocer unos 9 minutos o lo que indique el fabricante. Volvemos a la cazuela que ha estado 15 minutos. Y ahora incorporamos las espinacas. Removemos bien y dejamos cocinar también tapadas durante 2 a 3 minutos. Una vez han pasado los 3 minutos destapamos la cazuela y comprobamos que los macarrones ya están hechos. Apagamos y trasladamos aún casi sin escurrir los macarrones a la cazuela con la salsa. Removemos bien e integramos. Una vez integrados apagamos y servimos de inmediato. ¿Has visto qué forma tan especial de hacer estos macarrones? En mi casa son los favoritos y eso que a muchos de ellos no les gusta nada las verduras. Probadlo y me contáis aquí abajo en comentarios. Bueno pues si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bon Profit. Y los ingredientes que necesitaréis serán 220 gramos de macarrones integrales, 300 gramos de carne picada, una cebolla grande, un pimiento rojo, un ajo, un bote pequeño de tomates enteros, 150 gramos de hojas de espinaca fresca, sal, panela o azúcar, orégano fresco o seco, aceite de oliva origen extra y pimienta negra al gusto.